¿Me están grabando? ¿Bro? ¿Qué es esto? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esta mierda de idea? Bueno, no, a ver, está divertida, ¿no? Obviamente. Pero, o sea, es un random mode, pero en verdad que es una temática, porque... Star Wars, o sea, la temática es Star Wars, no van a rimar con una puta mierda, ¿no? Ah, sí, al fondo, que absolutamente nadie los estaba viendo. Y al tiempo, nadie estaba escuchando rapearlos por estar viéndolos de atrás. O sea, ha sido la cosa más random, literalmente, random mode, que he visto nunca. O sea, dos cabrones de Star Wars peleando. Y llega, ¿quién? ¿Quién es este? El de la WWE de... ¿Qué? ¿El de Money in the Bank? O sea, no entiendo. ¿Y qué es calvo? O sea, what the fuck. No entiendo, bro, ¿quién es este? ¿Qué es? ¿Un político de allá que les prestó el lugar? ¿Y qué es esto? Por cierto, bastante igualados, entre comillas, el menor y nitro, pero, en mi opinión, mejor el menor. ¿Vale? Un poquito el mejor, tampoco mucho. Repite todo, pero sin repetirlo. Me explico. No tiene las típicas rimas repetidas, en plan, gazir. ¿Sabes lo que te digo? Pero es como que, todo te suena igual, ¿no? Es como que siempre, no sé. O sea, cuando te conecta, obviamente, te duele como una pata, no huevos, pero es como... No sé. Rarete, la verdad. Está buena rima, pero un poco no es tan facto, la verdad. No es tan real. Teorema, bro. Que sí, que tú eres bicampeón. Vale, 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 pero... No sé. Para mí sigue siendo el mayor teorema, la verdad. La verdad. Para mí. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa locura? ¿Qué ha sido esa locura? ¿Pero y eso? Pero por la puta cara. Pero por la puta cara, qué barbaridad. Wow. 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 Del menor. Yo votaría... Una cosa, quiero ver qué pasó aquí, bro. Yo quería dar esta batalla, a ver cómo estaba y capaz que no va a... ... de igual. ¡Salió el menor! Todos ustedes pasaron. ¡Yo sí! ¡Guau! ¡Dios! ¡Salió! Está la gente presente aquí, bro. Dale... A la mierda. Igualmente aquí votaron. ¡Ha matado! ¡El pueblo! ¡El pueblo! Ha ganado el pueblo, dice. ¡Ahora sí! Vale, y en la réplica, ¿qué pasó? ¡Sí, mira a mi hermano! Yo no entiendo lo de las fallas de... De esto de FMS, bro. O sea, no entiendo. No es tan difícil hacer un directo, bro. Entiendo que hay muchas cámaras y tal y... Hay errores, obvio, sí. Pero... No sé, o sea... Es... No sé, bro. Es muy anticlimático. Literal. Es muy anticlimático. Literal, bro. O sea, es muy, 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 muy... Demasiado anticlimático. No sé. No vengan a hacer eso. Pero bueno, espero que les haya gustado la reacción. Si es así, peguen un like, suscríbanse, favoritos y compartanlo. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!